Si las paredes hablaran, que cosas no contarían Ya todo el mundo supiera que alguna vez fuiste mía Y que ocultaste lo nuestro, porque así te convenía Si las paredes hablaran, que no anduvieran contando Ya todo el mundo supiera dónde, por qué, cómo y cuándo Cosas que por cortesía he tenido que ir callando Si las paredes hablaran, dirían verdades muy crudas Sigue feliz mientras tanto, que no te asusten las dudas Si las paredes hablaran, pero verdad que son mudas Si las paredes hablaran, que no anduvieran contando Ya todo el mundo supiera dónde, por qué, cómo y cuándo Cosas que por cortesía he tenido que ir callando Si las paredes hablaran, dirían verdades muy crudas Sigue feliz mientras tanto, que no te asusten las dudas Si las paredes hablaran, pero verdad que son mudas Cosas que por cortesía he tenido que ir callando Gracias por ver el video.